Hoy los primeros pacientes recibieron su inyección de lo que podría ser la vacuna contra el COVID-19. La mitad de las personas que participen obtendrán una dosis de la vacuna que ha desarrollado la Universidad de Maryland en conjunto con el Laboratorio Moderna. La otra mitad recibirá una sustancia que carece de actividad farmacológica pero que puede tener un efecto terapéutico. Expertos enfatizaron que no hay nada que temer. Una persona no puede contraer el virus a través de esta vacuna. No es posible. Lo que es la vacuna y las otras vacunas también hacen pensar al cuerpo que se está encontrando con el virus pero no es así. Se tiene previsto que 30 mil personas participen de este estudio en Estados Unidos. En el ensayo que promueve la Universidad de Maryland y la organización CASA participarán 500 personas. Los que están interesados llaman aquí a casa y después lo pueden llamar a la Universidad de Maryland y se repasa con ellos una serie de preguntas. Se decide si la persona corresponde a los criterios o si no corresponde. Y si corresponde y quiere participar todavía entonces en ese momento se decide de manera aleatoria si va a recibir la vacuna o si no el placebo. No me duele, no tengo ningún dolor. Todo súper profesional. El equipo aquí es súper profesional. George Escobar de la organización CASA fue uno de los primeros en participar en este estudio y recibir su inyección. Ahora debe seguir un proceso de dos años que mayormente se conducirá por teléfono. Muy importante que tengamos buena representación de nuestra comunidad, que alce la mano y que haga esta prueba para asegurarnos de que va a ser que están produciendo una vacuna que sea efectiva, que sea sana y que sea accesible para toda nuestra comunidad y que todos se beneficien de ella. Se espera que los resultados de este esfuerzo por desarrollar una vacuna contra el coronavirus que ha cobrado millones de vidas a nivel mundial sean efectivos. Informó para la prensa gráfica punto com Ana Vilma Markeli.